Estilocracia Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿te has visto en la penosa situación de ser rechazado constantemente por las mujeres? El rechazo puede ser algo con lo que quizá no estés acostumbrado a lidiar. Y si ese rechazo viene de manera constante de las personas, y en este caso, de las chicas que te atraen, quizá podrías comenzar a considerar si realmente aquella persona que causa tu rechazo eres tú mismo. Por ello, para evitar que sigas pasando por tan penosa situación, te daremos algunos consejos que puedes emplear para evitar el rechazo de las mujeres. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Falta de conexión o compatibilidad. A veces, al conocer a alguien, simplemente no hay esa chispa o afinidad suficiente para establecer una relación efectiva o romántica. Y aquí está el truco. Eso está completamente bien. No siempre se trata de alguien siendo mala persona, sino de reconocer que la conexión simplemente no está presente. Es normal preguntarse qué se hizo mal en estas situaciones. Pero déjame decirte que no siempre es tu culpa. No podemos forzar una conexión que no existe. Y eso es algo que debemos entender. No todo en la vida puede ser exactamente como deseamos. Y también es válido reconocer cuando la compatibilidad simplemente no está ahí. Recuerda, las relaciones son un juego de dos. A veces, por más que nos esforcemos, las piezas simplemente no encajan. Es importante aceptar que no todas las personas que conocemos estarán destinadas a formar parte de nuestra vida de una manera profunda. En lugar de preocuparte demasiado, concéntrate en encontrar aquellas conexiones y compatibilidades que sí se alineen contigo. 2. Diferencias en valores y objetivos. A menudo no tomamos en cuenta que las creencias, valores y metas de vida de alguien pueden influir en nuestra atracción hacia esa persona. Cuando descubrimos que sus perspectivas difieren significativamente de las nuestras, es posible que perdamos interés. No debemos subestimar el impacto que las diferencias en valores y objetivos pueden tener en una relación a largo plazo. Si dos personas tienen puntos de vista y creencias muy distintas, es probable que surja una falta de compatibilidad en el futuro. Si una mujer siente que sus objetivos y valores no están alineados con los de la otra persona, es comprensible que decida rechazarla. Pero aquí está el punto clave. La diversidad de valores y objetivos no siempre es algo negativo. En realidad, puede ser una oportunidad para aprender y crecer. Sin embargo, es fundamental que exista un grado de alineación y respeto mutuo en los aspectos más importantes de la vida. 3. Falta de atracción física. La atracción física es clave en las relaciones románticas. Sin importar la ocasión, es fundamental que cuides tu imagen personal, mantener una buena higiene y cuidar tu apariencia, tanto en la forma en la que te vistes como en la que te cuidas físicamente, marcará la diferencia. Recuerda que la primera impresión es fundamental y veremos atractivo a aquellos hombres que demuestren que se preocupan por su apariencia. 4. Falta de atracción física. No subestimes el poder de una imagen cuidada. Un aspecto descuidado puede transmitir la idea de un estilo de vida poco saludable. Si una mujer no se siente físicamente atraída hacia alguien, es probable que lo rechace sin siquiera darle la oportunidad de entablar una conversación. Por eso, es crucial que tengas esto siempre presente. Pero recuerda, el atractivo físico va más allá de la apariencia superficial. No se trata de cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad, sino de sentirte seguro y cómodo en tu propia piel. 4. Finges ser alguien que no eres. Seguro has escuchado la famosa frase, «Sé tú mismo», cuando se trata de conocer a alguien. Y aunque pueda sonar a cliché, la verdad es que esta frase encierra una gran sabiduría. Cuando intentas impresionar a una chica alardeando de cosas que no has hecho o fingiendo ser alguien que no eres, ella lo notará al instante y te rechazará. En lugar de eso, enfócate en conocerte a ti mismo, tus metas, objetivos y cualidades. No necesitas inventar una vida ficticia para ser interesante. Atrévete a mostrar quién eres realmente, con tus virtudes y también tus imperfecciones. La autenticidad es la clave para establecer conexiones genuinas y duraderas. Recuerda que cada uno de nosotros tiene una historia única y valiosa. No tienes que compararte con los demás, ni tratar de encajar en moldes preestablecidos. Amigo estilócrata, es importante tener en cuenta que el rechazo no siempre está relacionado con defectos o fallas personales. Cada persona tiene sus propias preferencias y circunstancias únicas. Es fundamental respetar la decisión de la otra persona y buscar relaciones en las que ambas partes se sientan mutuamente valoradas y deseadas. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.